Bienvenidos a Versace del Spurs La selección Colombia ha caído y derrotado un gol por cero frente a la selección de Argentina por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Fútbol en Qatar 2022 El único gol del partido lo anotó Lautaro Martínez en el minuto 29 Con este resultado la selección cafetera queda prácticamente eliminada en sus aspiraciones de clasificar al Mundial quedando con 17 puntos y sumando su séptimo partido sin anotar un gol Por su parte la albiceleste sigue sólida en la segunda posición con 35 unidades y ya clasificada al Mundial Pero ¿Cómo ha reaccionado la prensa sudamericana a una nueva derrota de la selección Colombia? El diario Oled de Argentina titula La selección y otro triunfazo en Córdoba La Argentina superó muy bien a Colombia con gol de Lautaro Pese a los cambios la escaloneta mantuvo su mística El invito llegó a los 29 partidos A la albiceleste le alcanzó para ganarle a un rival desesperado que quedó muy complicado en su sueño de ir al Mundial Por su parte el diario El País de Uruguay comenta Argentina 1 Colombia 0 En la primera que tuvo Lautaro Martínez puso en ventaja a la albiceleste La necesidad era cafetera pero el protagonismo fue de la albiceleste Asimismo el diario ASS versión Colombia publica Colombia cae con Argentina y queda cerca de la eliminación La selección colombiana perdió 1 por 0 en su visita a Córdoba con gol de Lautaro Martínez A dos fechas del final de las eliminatorias es séptima Por último el portal ESPN señala Sin gol, sin puntos, sin ganar y sin Mundial Colombia resigna el paso a Qatar 2022 ¿Cómo calificas esta nueva derrota y casi eliminación de la selección Colombia? Déjalo saberlo en los comentarios Y bien amigos eso es todo por este video Suscríbete a VersaceSports Dale click a la campana para mantenerte informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto